¿Qué es la quebrada de la Secretaría Distrital de Ambiente? ¿Qué es 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 la Secretaría 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 de Ambiente? que me están colaborando ahorita, es que se haga lo más pronto posible esto, porque para nosotros es de vital importancia tener que el saneamiento de esas quebradas, tanto por bajar costos de tasa ambiental y todas las cosas, entonces veo que está un poco como demorada la situación. Si nosotros tuvieramos la capacidad de poder hacerlo directamente, lo haríamos, pero realmente nos toca a lo que el Estado nos ayude en esta situación. ¿Ustedes esperan que la Secretaría de Ambiente y la Alcaldía de Usaquén, ¿cuál sería el apoyo que requieren de ellos en este momento? Pues el apoyo de ellos ya nos hicieron unos diseños, pero también que el tema de la contratación se dilata mucho, se va mucho tiempo, lo que ya no se puede hacer este año, la expectativa de todos nosotros era para este año tener ya saneado esa parte de los diseños que hicieron. Y dejar parado en el año siguiente era ir gestionando la parte de tratamiento de las ciudades, pero no, siempre se dilata por el sistema de contratación y todas las leyes, entonces ya nos toca esperarnos porque no hay otra solución. Don Luis, háblenos, háganos un recuento muy corto de cuál sería el proyecto y lo que se propone hacer en los cerros orientales, todo lo que es la vía La Calera. En lo que nos corresponde a nosotros aquí, los barrios de la UPC-89, es el saneamiento total de las quebradas. ¿De cuáles quebradas? Esa es la quebrada de San Antonio, Morací, Puente Piedra y Cozoclaro. Son cuatro quebradas vitales que arrojan a la chorrera. La chorrera va a la... es lo que va allá a Guanamarillo. A la urgencia de Guanamarillo. Perfecto. Esa sería nuestra expectativa, o es la expectativa de Acualco, porque desde mucho tiempo hemos venido tratando de reforestar, de limpiar, jornadas de limpieza en las quebradas, que se vean nuestras quebradas muy bonitas. ¿Y la idea es que la comunidad está de acuerdo en apoyar todo el proceso? Claro, la comunidad está de acuerdo y de hecho hemos hecho muchas reforestaciones con la comunidad, con los niños, con los colegios, y la comunidad está de acuerdo que esto se sanó. Me llamo Gonzalo Arteaga, soy habitante del sector Capilla y soy presidente de la Junta de Administración de Acualco. Cuéntenos cuál es la expectativa que hay sobre el proyecto que están realizando sobre la recuperación de las quebradas. Bueno, nosotros como actuales de la comunidad tuvimos muchas expectativas sobre este proceso de recuperación de las quebradas, porque el saneamiento es importante en la comunidad por razones de salud comunitaria. Perfecto. La idea es que ustedes ya a partir del otro año, mitad de año, ya tienen todo el proyecto gestionado. Debiéramos tener todo gestionado, sobre todo ir ejecutando acciones, porque a veces se planean, se planean proyectos y se desarrollan y es mejor ir resolviendo los problemas culturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!